Está con nosotros una de las dirigentes más importantes que tiene la provincia de Santa Fe y vamos a analizar, vamos no solamente a preguntarle como entrevistada, sino que quiero analizar un poco el escenario político que viene y cómo percibe ella, que realmente, digamos, es una persona que ha luchado muchísimo y cuando se habla de los 90, recuerdo la lucha de los docentes, las carpas blancas, pero tenemos memoria, digamos, cuando decimos la vuelta de los 90, hay mucha gente que pasaron 20 años, por lo menos, y hay mucha gente que, hay dos generaciones por lo menos que son nuevos votantes, nuevos electores, nuevas personas, digamos, son parte de esta elección importantísima que va a venir el 22 de noviembre. Es Soña Leso, y la verdad que es Secretaria General de Santa Fe, y la verdad que realmente, digamos, quiero apelar a su cuestión de análisis, no también. Gracias, Soña, por estar. No, gracias a ustedes. ¿Qué te pasó por la piel o por la cabeza cuando conociste el resultado de estas elecciones del domingo pasado? ¿Qué sentiste como ciudadana, como persona y luego como dirigente? Mirá, por un lado, lo primero que vos dijiste, ¿no? Es pensar en los 90, pensar en cómo nos encuentran los maestros, en pensar en lo que significaron estos años desde la carpa blanca, donde estuvimos mil tres días en todo el país, además, con carpas provinciales. Ustedes se acuerdan de la carpa acá en Santa Fe, en la Plaza del Soldado. Muchos de ustedes estuvieron ahí acompañándonos. Pensar en recordar, yo decía el otro día, hablando con varios docentes, diciendo qué cosas vivimos los maestros en los 90, y si nos acordamos todos, digamos. Si nos acordamos todos de lo que significó el presentismo, de lo que significó el ajuste, el cierre de los institutos públicos del profesorado en todo el país, algo que aquí en Santa Fe no se pudo llevar adelante por la resistencia de los docentes, pero hay que recordar, y bueno, el hecho del lugar que hoy ocupo en Setera también me permite ver lo que significó para otras provincias. Hubo provincias completas donde se cerraron todas las escuelas para adultos, donde se privatizó toda una parte importante del sistema educativo, y donde se cerraron también los institutos superiores del profesorado, donde después hubo que empezar prácticamente de cero. La desinversión en educación, el aumento de la inversión privada. La verdad que lo que pensé en ese momento es, bueno, qué pasó en la cabeza de muchos docentes, de muchos compañeros, de muchos trabajadores, si hay una real conciencia de lo que significa Macri en educación hoy, si la gente tiene claro o no lo que significa Macri, lo que Macri está haciendo hoy, porque no es que estamos hablando, uno a veces piensa, bueno, si es alguien desconocido, uno piensa, no se lo vio correr, no se lo vio gobernar, no tiene información acerca de lo que va a hacer. Entonces, bueno, puede ser una sorpresa. El caso de Macri no es ninguna sorpresa. ¿Qué significa en materia de educación Macri? Y hoy Macri nosotros lo estamos viendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el porcentaje más alto de la Argentina en la relación público-privado en la educación. En la mayoría de las provincias argentinas y promedio nacional es 70-30. En la provincia de Buenos Aires, perdón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gobierna el ingeniero Macri, 50-50. Es el lugar donde más se retrocedió con respecto a restarle fondos en el presupuesto año a año desde la gestión de Ibarra en adelante. año a año nosotros vemos cómo en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires se le sacan fondos a lo que era educación pública y se transfiera a privada. Y no a privada, como yo digo, a una privada de un padre en un barrio que son escuelas de gestión privada, pero que son escuelas que están ahí dando una respuesta social, que yo siempre hago una diferencia y esto es parte de... A los curas villeros de la Villa 31, ¿no? Claro, no es eso. Claro. Estamos hablando de los grupos económicos, que en Buenos Aires son intereses que no responden a la iglesia u otros sectores, sino son grupos económicos que financian escuelas. Hoy nosotros estamos trabajando mucho sobre las tendencias privatizadoras en educación en el mundo. Nosotros como CETERA somos parte de la Internacional de la Educación, que es la única central internacional que nuclea a más de 30 millones de docentes, 36 millones de docentes del mundo, de todos los países del mundo, todos, de todos los continentes. Nosotros como CETERA formamos parte, hubo un congreso hace muy poco, y una de las cosas que se está trabajando es cuáles son las tendencias privatizadoras en educación. Las tendencias privatizadoras en educación no vienen de la forma que nosotros las conocimos en los 90. Esto también hay que decirle a la gente, no es lo que nosotros conocemos. No es calcado, no es calcado, es otro modo. Es otra forma, mucho más sutil. Tiene una fachada. Tiene una fachada distinta, tiene el nombre de fundaciones, tiene nombres de empresas como la empresa Pearson, que se está extendiendo por América Latina, que originalmente fue un editorial de libros y que hoy es la dueña de la mayor cantidad de escuelas privadas en el mundo. en el mundo. Una empresa es... Es una empresa que es parte de la... Una empresa multinacional, ¿no? Es una empresa que tiene en Chile muchísimo... Y que empieza a ramificarse por América Latina. Dice la tecla. Esa es una gran preocupación. Chile que ha tenido... Es en la cabeza de playa del neoliberalismo. Una movilización en contra de la educación arancelada. En contra del lucro en la educación. Y que se votó hace muy poco en el Congreso, después de años de movilización de los estudiantes y de los docentes, con represión, con movilizaciones inmensas. Una cuestión de términos y de lenguaje. Que sos docente y trabajan mucho con eso. De alguna manera hace un tiempo atrás es como que había pasado de moda, o se planteaba que había pasado de moda las ideologías, y plantear esto del neoliberalismo, y que otra vez con las desigualdades. Y además era el discurso de Macri. Macri tenía ese discurso. Hace muy poco, pero muy poquito atrás. En toda la campaña política hizo un discurso que a mí me llamó mucho la atención. Macri hablando de los pobres. Macri hablando de sostener las banderas de lo que se hizo bien del kirchnerismo. Y Scioli hablando de rentabilidad, de los empresarios, de las empresas, garantizándoles sustentabilidad y demás. Como docente te lo pregunto. ¿Hacés esta lectura también de esta campaña? A mí me llamó mucho la atención. Lo dije acá varias veces. Lo dije Scioli cerrando la bolsa de comercio. Pero acá en la ciudad de Santa Fe... Hace un poco de ruido. A mí hizo ruido discursivamente esta campaña. ¿Te pasó algo? ¿Les crees a los dos estos cambios de discurso? Yo creo que hay un debate acerca de cómo se mostraron los candidatos. Me parece que si uno miraba la campaña de Macri, yo decía, bueno, la verdad que aprendieron de ese gran lema que todos recordaremos, que dijo Carlos Menem, que dijo, si decía lo que iba a hacer no me votaban. Yo creo que Macri es un gran heredero del menemismo. Muy bien asesorado. Yo creo que la campaña ha sido impecable en cuanto a lavar de contenido lo que estaba diciendo. Apelando a la esperanza, apelando al trabajo, apelando a cosas generales, pero en ningún momento planteando las cosas que iba a hacer o tomando definiciones, digamos. Pero hay señales, ¿no? Yo pensaba, hoy me reía porque leía en un diario que Fukuyama, ahora que hablaba del fin de la ideología, la felicitó Laura Alonso, ¿no? Que es una diputada nacional famosa por su relación con los fondos buitres, pertenece a una fundación. Porque una de las formas que nosotros observamos cómo están llegando fondos, no solo a Argentina, Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, a Cuba es a través de fundaciones o ONGs que tienen nombres maravillosos como Pensar, Esperanza... Contamos acá lo de Laura Alonso, 100.000 dólares del NML, del fondo buitres, recibió el año pasado. Si vos mirás la fundación, el nombre y todo lo demás, siempre en sus páginas web tienen declaraciones de la solidaridad, de la cuestión de la justicia. En este caso fomentar la participación de la mujer en la vida pública y política. Exactamente, pero se opusieron a todas las leyes que tenían que ver con la defensa, también hay que decirlo. Yo creo que ha habido una gran protección mediática de estos personajes, una gran protección, un blindaje mediático monstruoso. Y además creo que hay cosas que nosotros conocemos porque las vivimos a diario que no tiene por qué conocer el ciudadano común. El ciudadano común o el ciudadano que va a emitir su voto hay cosas que no conoce. Por ejemplo, no conoce esto que yo contaba con respecto a lo que pasa. No, no, a mí me sorprende. Eso de 50 y 50 en la educación pública y privada no lo había escuchado. Pero además, digamos, la relación es peor que en el Chaco, que en Formosa, que en Santa Fe, que en Provincia de Buenos Aires. Y eso fue en el transcurso de ocho años, es decir, porque no era esta la relación al momento del gobierno de Ibarra. Después, otra cosa que asusta, en el presupuesto subejecución del rubro libros y material didáctico. Se subejecutan todos los años del presupuesto público del presupuesto de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un rubro tan importante como los libros que iban a las escuelas. Se se cumplan menos. Se cerraron los programas que tenían que ver con violencia de género. Se cerraron. Se cerraron los programas que tenían que ver con educación y derechos humanos. Y un equipo muy interesante de pedagogos que trabajaban en la ciudad de Buenos Aires, articulando políticas pedagógicas para trabajar en las escuelas, que fueron en su momento de avanzada. Pedagogos inmensos que estaban allí trabajando en la ciudad de Buenos Aires. Ese programa se cerró por completo. Se cerró, como te decía, completo el programa de violencia de género. Se avanzó en un instituto que tiene un nombre. Por eso digo cómo la derecha se ha trasvestido con gran inteligencia. Yo tengo que decir que, en ese sentido, lo que vos decías con respecto al discurso, que creo que merece un análisis muy serio y, a su vez, el blindaje mediático y el acompañamiento de otros personajes que han sido sostenidos. Hay que decir que tanto en la provincia de Santa Fe como en la Argentina ha habido personajes del progresismo, o por lo menos hasta este momento del campo de progresismo, acompañando... ¿Pero pensás que son progresistas? A ver, yo pongo... Siempre lo criticaban a Barleta, ¿no? Pero Barleta ya venía, digamos, con una línea desde la UNL. Yo recuerdo ahora que me acuerdo de las carpas blancas y la política arancelaria en educación. Yo recuerdo cuando estaba la cantidad de movilizaciones que había para que... Cuando había realmente una idea en la Universidad Nacional del Litoral de arancelar la... Pero con Menem gobernador del país y reúten la provincia de Santa Fe. Sí, está bien. Pero la Universidad Nacional del Litoral no dependía tanto de la relación con Rautemann, sino más como era el presupuesto nacional y que había una idea en la Universidad Nacional del Litoral de arancelar. Había, yo recuerdo que estudiaba, de hecho, en aquel momento, me acuerdo que eran las movilizaciones de los centros de estudiantes, de los docentes... Pero hasta el pasado Menem, Rodríguez, yo cursé en la Universidad Nacional de Entre Ríos, recuerdo año 2004, 2005, donde también se estaba luchando contra el no cobro de aranceles en las universidades nacionales, o sea, mucho más allá del Menemismo. Lo nuevo sería Corral, pero es la misma línea de Barleta. Siempre criticábamos a Barleta, pero hoy el intendente ganó con el 40% de los votos en la ciudad capital de la provincia y que quiere ser gobernador dentro de cuatro años, de esta provincia es más probable que vaya en cuatro años con la UCR PRO, si es que pierde Macri, y si no con el PRO-UCR, si no es que es directamente candidato del PRO. Esto lo hemos hablado el lunes. A mí me sorprende mucho lo de Corral. Pero convengamos que hay un renunciamiento a lo que son los postulados históricos del radicalismo. Digo, más allá de nombres, porque más allá de hacer nombres propios, está claro que el radicalismo hoy está dividido, no es la primera vez, como otros partidos políticos, en el sentido de que hay una división con respecto a lo que han sido las banderas históricas del radicalismo, lo que ha sido la federación universitaria, lo que ha sido la reforma universitaria, lo que han sido personajes como Raúl Alfonsín y otros en todo el país, de una vertiente más de centro-izquierda, si se quiere, después, o socialdemócrata, no sé, bueno, cada uno le pone... Yo las etiquetas por ahí son... no ayudan, pero digo, lo que han sido las banderas históricas del radicalismo. No, duele pensar que el partido de Raúl Alfonsín o de Hipólito Yrigoyen esté defendiendo la privatización de la educación. Es difícil de entenderlo, porque, a ver, si hay una bandera de lo que han sido las banderas históricas del radicalismo, el tema de la defensa de la escuela pública. Vamos a aprovecharte esto que estás diciendo justamente sobre Alfonsín, y vamos a recordarlo con Berlanga, que preparó una parte de lo que opinaba Alfonsín... Sí, sobre... Alfonsín sobre Macri, sobre cuál era el límite... Porque Alfonsín siempre fue un tipo de alianza, de tratar de abrir el juego y demás, pero planteaba un límite. Era este, mirá. ¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri? Estaría, pero en primera fila. Hubiera estado en Goleguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra, pero ¿sabes qué? ¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo? Nunca dijo eso Alfonsín. Nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Jamás dijo eso. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites, el oficialismo por un lado, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? ¿Oficialismo? La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Mirá, esa nunca la escuché, nunca la leí. Si la hubiera escuchado, no se hubiera leado con Mauricio Macri. No, sí lo hubiera hecho, porque estoy convencido que Alfonsín si estuviera vivo lo hubiera hecho. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites. Macri, por ejemplo, no podemos traicionar nuestros principios. Yo no sé qué diría, lo único que sé es lo que dijo. Mirá, Alfonsín hoy... Dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios radicales. Alfonsín hoy no te quepa la menor duda, estaría liderando este proceso. Bueno, ahí estaba. Linda perlita esta. Es interesante, ¿no? Digo, Alfonsín... Hoy una fecha alfonsinista. Sí. Después, digo, se pueden plantear y hacer análisis sobre el gobierno de Alfonsín, digo, pero me parece que este límite que planteaba Alfonsín, además lo vivieron en su gobierno también, digo, cuando lo chifraron a la rural, cuando lo chifraron a la rural, digamos. Digamos, me parece que era claro hacia dónde se paraba Alfonsín y por eso, digo, un montón de nosotros nos resulta más simpático y más cercano el alfonsinismo, digo, sobre todo aquello que hemos defendido y defendemos el modelo central del kirchnerismo y demás. La figura de Alfonsín es un tipo que lo sentí cerca, porque sí es un tipo que peleaba por la misma cosa y al que además lo tumbaron los mismos. Porque también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Quiénes fueron los opositores del gobierno de Alfonsín? Te pones a hacer un revisionismo y es lo mismo. Me gusta lo que decía Sonia de cómo cambió la metamorfosis de los discursos, de la forma, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Ahora, tanto es el odio que puede llegar a tener hoy un radical como para decir... Lo he escuchado a algunos radicales decir el odio contra el kirchnerismo, ¿no? Me tapo la nariz pero lo voy a votar a Macri. O sea, porque eso también es un... Tiene un contradestinatario. ¿Te referís a los ciudadanos o te referís a los dirigentes políticos? Porque muchas veces se ha remarcado justamente el trabajo territorial que tiene el radicalismo, ¿no? Yo creo que en el caso de los ciudadanos es un análisis y en el caso de los dirigentes es otro. Yo creo que en el caso de los dirigentes lo que acá hubo es una relación de conveniencia. Creo que si uno mira el mapa del país lo que el radicalismo le aportó al macrismo es anclaje territorial. Y eso el radicalismo tiene y tuvo, tiene y yo creo que tendrá. Digamos, le significó algo que también aquí en la provincia nosotros lo hemos visto con el Frente Progresista es anclaje territorial. Dirigentes que son intendentes o que son gobernadores o que son candidatos a gobernadores con posibilidades de gobernar. Bueno, el caso de Jujuy en este... El triunfo del radicalismo en Jujuy o el triunfo del radicalismo en Mendoza que se asientan sobre, primero, un gran anclaje territorial porque el radicalismo siempre lo tuvo en esas provincias. No es que es algo inesperado. El radicalismo, es más, hay que recordar que fue gobierno en esas provincias. No es que nunca fue. Fue gobierno, se fue porque gobernó mal el caso de Río Negro. Fue gobierno durante 20 años el radicalismo. No es que no gobernó, gobernó. Gobernó durante mucho. Cuando dicen... ¿Sabés por qué te digo? ...tantos años... Bueno, hay que hacer la lista, mirar las provincias y ver cuántos años gobernó el radicalismo en muchas de las provincias argentinas. Yo te hablo de los dirigentes de trabajo territorial, porque... Creo que fue una alianza de intereses. Claro, pero me pongo a pensar en... Changi Cáceres para la liberación de Latinoamérica. Alerta, alerta que camina. Alerta que camina. El cacerismo para América Latina, cantaba. A principios de los 80, ¿no? Una de las primeras figuras que tuvo la provincia de Santa Fe del 83 al casi el 91. Usandizaga le siguió en el 91 cuando fue candidato contra Reutemann. Digo, son figuras... Yo no sé si decir que son figuras progresistas. A lo lejos, digo. A 20 años, porque pasaron... Digo, yo los veo que no son tan progresistas. Los partidos de masas, todos los partidos que son partidos de masas y el radicalismo, el peronismo, lo son. Tienen en su interior, sin ninguna duda, tienen en su interior distintos sectores que representan distintos intereses. Digamos, en ese sentido, en América Latina eso se ve muy claro. O sea, América Latina tiene una característica distinta a lo que podrían ser las democracias europeas. Y lo que se ve en América Latina es un componente más de movimiento y tanto el radicalismo como el peronismo, que son partidos de masas, tienen en su interior las dos cosas. Es más, los mismos dirigentes en distintas etapas han representado distintas cosas. Y creo que es así, lo sabemos todos. Y todos tenemos amigos en el radicalismo o compañeros que han estado con nosotros en la calle peleando contra el ajuste en los 90 y que hoy tienen otra posición. Y lo mismo en el peronismo. Yo creo que hay que decirlo claramente porque si no, no es que de un lado hay buenos y del otro hay malos, sino que creo que en el interior... Ese es el problema que hubo. Yo no creo, viste, en la política de buenos y malos. Tenés razón. Para mí es un simplismo, creo que la política... Lo que sí creo es que no hay de buenos y malos, pero sí que hay sacos de plomo en todos los partidos políticos. Yo creo que lo de Aníbal le jugó en contra, digamos, al Kineri. Daniel Fernández le jugó en contra. Son decisiones equivocadas que, bueno, se toman y se pagan, me parece. Pero es más complejo que eso. Sí, sí, sí. Yo, digamos, creo que va a pasar el tiempo y uno a medida que pase el tiempo se va a ir enterando de algunas cosas que ella sospecha, pero que no tiene todos los datos. Creo que a medida que el tiempo pase eso se va a saber. Fuego interno, decimos. Y yo creo que hubo en todos lados eso. Fuego interno. Cuando pase el balotaje, sobre todo, ¿no? Claro. Sí, sí. Y sea momento de reflexionar en serio. Claro. Yo creo que hay que hacer un balance, hay que poder ver en ese sentido todo. A mí lo que me importa particularmente, porque es lo que nos tiene que importar a nosotros como trabajadores y en nuestro caso muy particular como docentes es el destino de la educación, digamos. El camino o a dónde va a ir el tema educativo. Y en el caso de los trabajadores, a dónde van a ir los derechos, las paritarias, la pelea salarial, la pelea por conquista de derechos. Y después un tema muy particular, que no es solo patrimonio, en nuestro caso, de ANSAFE, sino yo creo que de toda la sociedad, que es el tema de los juicios de derechos humanos. Hay muy claramente dentro de los sectores que Macri representa, si llegara a ser presidente, muy fuertemente una corriente muy clara que viene planteando que se tienen que terminar los juicios que juzguen a la dictadura militar. Perdón, ¿vos pensás que puede haber un segundo punto final o una segunda obediencia de vida? Yo creo que va a pasar algo con ese tema, no sé cuál va a ser el instrumento elegido. Macri tiene represores en sus filas. Pero... Es un movimiento... Sí, un movimiento... Recordemos que la justicia volvió a juzgar y a tomar a partir de que el presidente Néstor Kirchner le apretó las riendas a la corte y dijo, voy a echar a todos y voy a cambiar a la corte. Y la justicia... Digo, fue una decisión política que después bajó a la justicia, porque esto es como si fuera, bueno, la justicia ahora resolvió... Sí, pero una juzgada me parece muy arriesgada porque la legitimidad de cualquier candidato que llega, lo demostró, digamos, Kirchner, con un 22%, 23% de votos tuvo que construir poder. Pero era piantavotos. Cuando Kirchner tomó esa decisión era tan piantavotos como ahora hacer lo contrario. Acordate... No aparecía lo urgente de la gente. Pero nada, no era gente de nadie. Lo naturalizamos, pero en aquel momento, digamos, era... ¿Se puede volver atrás con este tipo de políticas, con estas cuestiones de derechos conquistados? Siempre se puede. ¿No crees ningún tipo de costo político? Porque volver atrás sí se puede, pero ¿a costa de qué? La historia enseña... Yo digo, uno tiene que leer lo que ha pasado en la historia. La historia enseña... La gente cree que la historia es un escalón ascendente para arriba. La historia demuestra que no. Que no es una escalera para arriba hasta la conquista de la felicidad y la justicia. La historia argentina y la historia mundial demuestra que vos podés avanzar y se puede retroceder con más rapidez de lo que avanzaste. Pero mucho se ha aprendido como ciudadanía también en todos estos años. Y hay que verlo. Yo te diría que me permito hacerme un interrogante de si aprendimos mucho como ciudadanía. Porque hay un sentido común que tiende a pensar que mucho de lo conquistado es producto del esfuerzo personal. Y lo digo hasta por los trabajadores, lo digo con dolor. Una paritaria costó años de lucha, de desapariciones, de cárceles y de muertos. Y muchos compañeros que pelearon para que eso pasara. Nosotros entre la conquista, entre la marcha blanca de 1988, que fue una marcha nacional gigantesca, planteábamos paritaria nacional docente. La conseguimos, ¿sabes cuándo? En el 2008. En esos 20 años, pasó una generación por las escuelas públicas. A nosotros la paritaria docente nos llevó 20 años. Y al resto de los trabajadores, que la tenían desde hacía muchos años antes, algunos del 45, de la época del primer peronismo, otros del gobierno de Alfonsín, y otros del 73, lo que pasó fue lo que muchos trabajadores te cuentan. Nosotros teníamos paritaria, pero la paritaria estaba planchada, era un papel. Entonces, conseguir muchas de esas conquistas, para nosotros los concursos, para nosotros la estabilidad, para nosotros la posibilidad de que haya paritarias anuales, ha sido producto de la lucha. La gente a veces se olvida, lamentablemente. Nosotros, como docentes, como dirigentes sindicales, permanentemente decimos, nada de lo que conseguimos, lo conseguimos mágicamente. Todo lo que conseguimos, lo conseguimos peleando. Y tenemos hasta una canción que planteamos en nuestras marchas, que habla de esto. Ahora, muchas veces, lamentablemente, la memoria es frágil. Muchos compañeros, muchas compañeras, muchos ciudadanos, creen que lo conquistado es producto de que o el Estado te lo dio, o de que fue una concesión. No, fue producto de muchas luchas. Y en el caso de los juicios, de lesa humanidad, si no hay una decisión política de sostenerlos, si no hay una decisión política, y yo creo, conociendo al ingeniero Macri y a su pensamiento, más allá de lo que hoy digan las propagandas, creo que no. Que al contrario, que cada vez que declaró en serio, y hay que buscar, está en todos los medios, la declaración de él, hay que terminar con el pasado, lo dice Dualde, lo dice Macri, lo dice Saenz, lo dicen basta con el pasado, hay que cerrar, ya está, ya se terminó, como si se pudiera construir un presente sin el pasado. Es imposible, y así lo estamos viendo en los países donde esto no sucedió, las consecuencias trágicas que ha tenido, que no haya justicia, porque nosotros lo que estamos planteando es que haya justicia. ¿Se acuerdan del programa con Chávez en la mesa de Mirta Herán, de Macri y Chávez? Sí. Cuando le planteó esto a Chávez, no sé si lo recuerdan, interesante buscarlo, después lo voy a buscar. Le plantea justamente esto, y le dice Macri, terminemos, hay que terminar con el pasado, recién había ganado Chávez las elecciones. ¿Qué es eso de la distribución de la recesa? Dice, terminemos, hay que pensar para adelante. en un minuto la elección que le dio a Chávez en la mesa de Mirta, Mirta quedó. Lo voy a buscar, está bueno para recordarlo. Vamos a la última pregunta, Juanito. Pensaba en dos conceptos que, comparto lo que dice Sonia, digo, hay que ver los modelos, y el modelo de Macri deja las claras, muchos intereses. Ahora, pensaba también en el modelo de Scioli, y Sonia dijo un concepto recién que me pareció muy interesante, la derecha se ha travestido de una forma impresionante estos últimos años, y me pregunto, Scioli no será parte de esa derecha travestida, recuerda a Scioli defendiendo la privatización de YPF en el año 98, y por otro lado, ver también el modelo de Scioli en la provincia de Buenos Aires, con los sueldos docentes que no son de los más reconocidos a nivel país, el año pasado con 17 días de paro en el inicio de la jornada, y con gremios en la provincia de Buenos Aires que son muy críticos con el modelo de educación pública que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se enfrentan a esos dos perfiles también? No debe ser para nada fácil aceptar uno antes que otro. No, no, y nosotros hemos sido de los que hemos peleado con Scioli en la provincia de Buenos Aires por nuestro gremio de base de Cetera en la provincia de Buenos Aires, es el SUTEBA, y es el que llevó adelante este paro que no fue este año, si no fue el año pasado. Exactamente, el año pasado. Ahora, lo que te digo es que se puede pelear y hay paritaria. Yo, yo, digo, veo matices, hay cuestiones que yo no estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe. Ahora, tengo paritaria todos los años, peleo, puedo pelear. Con Scioli sé que hay cosas que voy a pelear, pero sé que hay otras que voy a discutir o voy a tener una instancia de discusión. ¿En tu interior militante vas a elegir entre el menos peor el 22 de noviembre? Yo no creo. Yo elijo, voto en contra de la derecha en cualquiera de sus formas en todos los lugares. Y para mí, la derecha en este momento es Macri, claramente. Porque lo que a mí me parece que hay que discutir no es en qué voto yo individualmente o eso es secundario. Lo que yo creo que hay que discutir es en nuestro caso particular el tema educativo y nosotros como trabajadores es el destino de Argentina. Si vamos a ir a pagarle a los fondos buitres corriendo, si vamos a ir al consenso de Washington nuevamente, si vamos a ir a una devaluación nosotros como trabajadores a los compañeros le tenemos que decir la verdad si gana Macri el año que viene en la paritaria nosotros vamos a estar enfrente de una devaluación de entre el 60 y el 100%. no es que lo lo digo yo lo dijeron los economistas lo dijeron los economistas de Macri ha sucedido si gana así yo creo que va a ser otro contexto otro contexto no van a tener más enero del 2014 enero del 2014 que hubo una devaluación y también se sumó a la inflación ahora lo que te lo dicen enero 2015 lo que te dicen justamente los economistas de Macri que es un 60% por lo menos 50-60% de devaluación más la inflación o sea Esper que es la persona más lúcida digamos mucho más que Melconian porque además Esper es una persona que tiene relación directa con los grupos económicos no va a ser ministro de Macri va a ser el ideólogo de las políticas de Macri no es Cavallo no es el que pone la cara como fue con Cavallo fue la sesión externa de Cavallo Exactamente o sea Esper es de los que son esas figuras que uno no las ve no son los que te dan las conferencias de prensa pero son las que están siempre atrás de bambalinas diciendo que va a ser Esper dijo claramente ir a arreglar con los fondos buitres ¿qué quiere decir esto en concreto? Pagarle Para nosotros Pagarle Lo felicitó a Macri por Twitter cuando Macri dijo que había que sentarse con Grisa y hacerle caso a lo que decía lo felicitó por Twitter y dijo felicitaciones a Mauricio Macri el resto de la postura de todos los políticos son medias tintas K Claro porque ¿qué quiere decir claramente en concreto para un ciudadano? Porque la gente no sabe qué quiere decir Es un monje negro bastante atípico por lo bocón que es o sea y el grado de... No es que es un tipo a ver, esas personas no tienen problema porque no es que son monjes negros son lobistas de los grupos entonces ellos no tienen problemas en hablar dan conferencias permanentemente en el mundo porque lo que ellos yo lo que le decía el otro día ¿cuál es la diferencia entre Macri y Scioli? Para mí y esto brutalmente dicho Macri expresa al país abtendido por sus dueños Eso expresa Eso expresa Porque ¿qué quiere decir que un tipo como expert esté asesorando a Macri? Quiere decir que los dueños de la Argentina los dueños de los capitales multinacionales que son dueños de la Argentina a esos les vamos a ir a pagar y esos vamos a tener nuevamente un endeudamiento que al pueblo argentino le va a costar 20 años de sufrimiento No a Cristina Kirchner No a Daniel Scioli No a Mauricio Macri A Mauricio Macri O sea lo que lo vamos a pagar Somos los trabajadores y el pueblo Este es el verdadero problema Esto es lo que me parece que hay que decirle con claridad a la gente Eso es lo que nos espera Yo lo digo con dolor pero no tengo dudas porque además no es que no gobernó Mauricio Macri gobernó porque fue parte de esa derecha que apoyó todas las políticas de Carlos Menem y está dicho por él públicamente no es que lo escondió no es que estaba en Europa no es que estaba en Estados Unidos estaba en la Argentina su familia entró a la dictadura militar de Videla con poquísimas empresas salió con 43 y después de la privatización de Menem es uno de los patrimonios más importantes de la Argentina no es una cuestión de un empresario exitoso es otra cosa y esto también la gente lo tiene que saber no es un empresario que se esforzó es un empresario o un grupo empresario que hizo negocios a costa de todos los argentinos Sonia muchas gracias No, de nada muchísimos mensajes que nos quedan digamos la relación ahora con el gobierno que viene del Ischi pero te vamos a invitar a la próxima y vamos a analizar queda tiempo para el 11 de diciembre queda mucho queda mucho primero hasta el 22 de noviembre para el 11 de diciembre es tiempo todavía así que te vamos a invitar para analizar por salio central también le tenemos que preguntar a Solis que dulce que están Juan y Chechu eran purretes pero nosotros nos acordamos de este mismo discurso de Sonia cuando la derecha gorraba el país y nos acordamos es que algunos no cambiamos hay otros que cambian pero hay algunos que estamos en el mismo lugar durante toda la vida en las buenas y en las malas y vamos a seguir estando porque hay que decir que si la derecha gana nos va a encontrar a los maestros peleando eso estén seguros